El sorprendente día en que el propio diablo alabó la Inmaculada Concepción de María Santísima. Durante un exorcismo en Italia en 1823, dos sacerdotes dominicos hicieron reconocer al diablo el dogma que sería promulgado 30 años después. 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX promulga el dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima. 25 de marzo de 1858, la fiesta de la encarnación del verbo, la Santísima Virgen se aparece en Lourdes a San Bernadette y confirma el dogma diciendo, soy la Inmaculada Concepción. Pero ya tenía 30 años que otra persona ya lo había revelado. 30 años antes de este, otro hecho sobrenatural y sorprendente confirmó la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima, la Madre de Dios. Y quien la confesó fue alguien que jamás esperaríamos que lo hiciese. Un episodio que relata el exorcista Gabriel Amor. Era el año 1823, el diablo había poseído a un joven analfabeto de apenas 12 años de edad, presidente de la actual provincia italiana de Avellino, en la región de Apulia. Estaban en la ciudad, o estaban en la ciudad, dos religiosos dominicos, el padre Casiti y el padre Pignataro, ambos autorizados por el obispo a realizar exorcismos. Ella nunca estuvo bajo su poder. Los sacerdotes hicieron una serie de preguntas al diablo que poseía al muchacho. Entre ellas, una sobre la Inmaculada Concepción de María Santísima. El diablo confesó que la Virgen de Nazaret jamás había estado bajo su poder, ni siquiera desde el primer instante de su vida, pues ella ya fue concebida llena de gracia. Y toda de Dios. Aunque sea el padre de la mentira, el diablo puede ser obligado en el exorcismo a decir la verdad, incluso en materia de fe. pues así que los dos sacerdotes exorcistas le obligaron a reverenciar a la Virgen y la alababa y le obligaron a alabarla y alabar su concepción inmaculada en forma de verso. Fue así que sucedió. Humillado, el diablo se vio forzado en nombre de Cristo a cantar la gloria de María y lo hizo mediante un soneto en italiano perfecto en construcción y en teología. Reproducido, el original italiano y a continuación la traducción en español. Soy verdadera madre de un Dios que es hijo y soy una hija aún al ser su madre. Él desde la eternidad existe y es mi hijo y yo nací en el tiempo y soy su madre. Él es mi creador y es mi hijo y yo soy su criatura y soy su madre. Fue divino prodigio ser mi hijo un Dios eterno y tenerme a mí por madre. El ser de la madre es casi el ser del hijo visto que el hijo dio el ser a la madre y fue la madre la que dio el ser al hijo sí, pues el hijo tuvo el ser la madre sí, pues del hijo tuvo el ser la madre o hay que decir que está manchada o hay que decir que está manchado el hijo o hay que decir inmaculada la madre definitivamente nuestra madre nuestra madre santísima es llena de gracia siempre lo fue nunca dejó de serlo y nunca dejará de serlo este es el verso soy verdadera madre de un hijo de un Dios que es hijo y soy su hija aún al ser su madre él desde la eternidad existe y es mi hijo y yo nací en el tiempo y soy su madre él es mi creador y es mi hijo y yo soy su criatura y soy su madre fue divino prodigio ser mi hijo un Dios eterno y tenerme a mí por madre el ser de la madre es casi el ser del hijo visto que el hijo dio el ser a la madre y fue la madre la que dio el ser al hijo sí, pues del hijo tuvo el ser la madre o hay que decir que está manchado el hijo o hay que decir inmaculada a la madre o hay que decir